Música En tus ojos puedo ver, pasión y ternura mi bella mujer En tus labios hay la miel, dulzura, apresura, dame tu querer Quiero fundirme en tu cuerpo, quiero gritarle al cielo Que te amo mi vida, te amo con todo mi ser Quiero fundirme en tu cuerpo, quiero gritarle al cielo Que te amo mi vida, te amo con todo mi ser Ay negrita, esta es como la manzanita, jugosa, sabrosita Ay mamita, esta es como la manzanita, jugosa, sabrosita Música Música Mientes cuando dices que eres mi dueño Te has vuelto arrogante, con mis sentimientos Cuantas pesadillas tu me has creado Mientes cuando dices que yo he rogado Que por tu cariño, que por tu cariño me he desvelado Te has vuelto arrogante, tu y tus tontos sueños Cuantas pesadillas tu me has creado Porque mi cariño, porque mi cariño no es para ti Porque no comprendes que esto es así Porque mi cariño no es para ti Prefiero alejarme a vivir junto a ti Así se baila este caporal, un dos y dos te va a enamorar Así se baila este caporal, un dos y dos te va a enamorar